...cuidado animal, de carros libres, de todo tipo de maltrato, desde el punto de vista de algunos, y hay otros que lo siguen viendo con su legítimo interés, desde luego también, de una tradición, de un tema cultural, y algunos hasta el tema económico, inclusive, ¿no? Y yo creo que nuestra obligación como legisladores es siempre ver y respetar en todo momento los puntos de vista diferentes que se pueden suscitar, pero, por encima de todo, nuestra realidad siempre será la de cuidar sobre la dignidad de la persona humana, y de ahí para abajo, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, la vida animal, por supuesto que también, porque al final del día es parte de nuestra conveniencia diaria.